Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal Problemitis, un problema, una solución. El día de hoy vamos a ver cómo instalar el sistema operativo Centro 6.7 en una máquina virtual de Oracle VirtualBox. Bueno, acá tenemos nuestra máquina virtual. Esta máquina virtual la hemos creado ya con anterioridad. En caso de que no conozcas el procedimiento para crear una máquina virtual, te invito a pases por mi canal que ya tenemos un video en el cual explicamos paso a paso cómo crear una máquina virtual. Vamos a seleccionar entonces nuestra máquina virtual, en este caso es esta que dice Centro 6.7. Vamos a darle clic en iniciar. Al inicio nos va a cargar esta ventana donde nos indica que debemos seleccionar un medio de instalación. Dando clic en esta carpeta podemos seleccionar un archivo tipo ISO con el cual podemos instalar nuestro sistema operativo Centro. Ya lo tengo por acá guardado. Vamos a darle clic aquí Centro 6.7. Vamos a clic en abrir y le vamos a dar clic en iniciar. Nos va a cargar acá un menú en el que nos permite elegir entre diferentes opciones. Entre por ejemplo instalar o actualizar un sistema operativo que ya tengamos. Puede ser una versión previa, un Centro 6.5. O si necesitamos hacer una configuración o el sistema está con problemas y no podemos iniciarnos. Nos permite también hacerlo a través de esta herramienta que dice ResCube Install. O si queremos instalar con drivers básico de video. Si queremos iniciar desde el disco y por error fue que ingresamos al medio de instalación. O si deseamos hacer un test de memoria. Permítame un momento. Voy a hacer algo acá. Vamos a verlo un poco más grande. Para que ahorita en el momento de instalación no tengamos inconvenientes con la visualización. Para este caso nosotros vamos a seleccionar la primera opción que es Install or Upgrade. Vamos a Enter. Y empieza a cargar todo lo que necesita para instalar el sistema operativo en la máquina virtual. Demoró ahí un tantito. Luego de esto nos va a solicitar que elijamos si queremos hacerle un chequeo al disco al medio de instalación. O si lo deseamos omitir. Esta es la pantalla de las que le hablaba. Acá podemos seleccionar OK. Y él haría un chequeo del disco como tal. Como para comprobar la integridad de los archivos. Para este caso le vamos a dar clic en Skip. Y Enter. Perdón. Es Enter. Listo. Está encontrando los discos, los dispositivos. Y acá nos lanza la pantalla. Donde empezamos a darle las opciones y a configurarlo para en la instalación. Vamos a darle clic en Next. Podemos teclear Spanish. Para este caso que deseamos instalar la versión en español. Damos clic acá internamente. Y escribimos Spanish. Lo seleccionamos. Damos clic en Next nuevamente. Y él automáticamente nos cambia el idioma de la instalación. Vamos a darle clic en Siguiente. Acá nos solicita que indiquemos qué dispositivos vamos a usar para el almacenamiento. Decimos que va a ser almacenamiento básico. Y damos clic en Siguiente. Me detecta el disco. En este caso es un disco de 8 gigas con el que he creado la máquina virtual. Y me dice que si deseo aplicar los cambios. Vamos a decir que sí. No tenemos ningunos datos ahí. No necesitamos hacer backup ni nada. Entonces le podemos dar sí descartar todos los datos. Acá elegimos el nombre del host. Vamos a ponerle monitoreo. Con el fin de que en esta máquina virtual realicemos una instalación. En un próximo video de una herramienta de monitoreo. Que se llama Sinus o Senus. Como prefieran llamarlo. Vamos a dar clic en Siguiente. Acá seleccionamos nuestra hora. En este caso vamos a seleccionar Bogotá América. Estamos en Colombia. Y le vamos a dar clic en Siguiente. Se me perdió el mouse. Ahora sí. Siguiente. Acá nos solicita ingresar la contraseña de ROOP. Es muy importante tomar nota de esa contraseña. O de que la que ingresemos sea de fácil recordación. Porque esta contraseña la necesitaremos más adelante. Para hacer todo tipo de configuraciones e instalaciones más avanzadas dentro del sistema operativo. Entonces vamos a ponerle acá. Monitoreo también. Listo. Vamos a Siguiente. Entonces eso no sucede cuando usamos una contraseña que para el sistema no es demasiado segura. O más bien débil. ¿Cierto? En este caso como es a modo práctico no tenemos ningún inconveniente en usar una contraseña sencilla. Entonces vamos a dar clic en Utilizar de todos modos. Por lo general es recomendable usar contraseñas que contengan números, tengan letras y también caracteres especiales. Como asteriscos, más o encriptar pues de alguna manera. Tratar de hacer lo más difícil la contraseña para que no nos puedan ingresar a nuestro sistema. Vamos a clic en Utilizar datos de todos modos. En este momento nos indica que como deseamos hacer la instalación. Si vamos a usar todo el espacio, si vamos a reemplazar el sistema que ya hay dentro del disco en caso de haberlo. Pero para este caso nosotros vamos a usar todo el espacio. Recordemos que es una instalación desde cero. Y nuestro disco no tiene ningún tipo de información. Vamos a darle Siguiente. Le decimos Escribir cambios al disco. Y él comienza a cargar. Esperamos un tantico mientras él hace sus configuraciones y realiza sus cambios. Bueno, en esta pantalla es bastante importante seleccionar Basic Server. Con el fin de que cuando ingresemos al sistema operativo nos cargue lo menos posible. ¿Cuál es la idea? Que podamos hacer la instalación limpia de todas las aplicaciones y todas las herramientas que necesitamos para instalar la herramienta de monitoreo senos. Entonces vamos a seleccionar Basic Server y le vamos a dar en Siguiente. Si me deja este mouse, vamos a darle en Siguiente. Eso ahora sí. Vamos a dar clic en Siguiente. Él comienza a cargar. Y este proceso tarda algunos minutos. Realmente no es bastante. Creo yo que son aproximadamente de unos 10 a 15 minutos. Y eso que es mucho, creo que demora un poco menos. Entonces lo que voy a hacer es pausar el video mientras termina la instalación. Y cuando ya esté terminando o haya finalizado, volveremos de nuevo para mostrar cómo ingresamos al sistema operativo y que la instalación se ha hecho satisfactoriamente. Bueno amigos, acá ya está por terminar la instalación. Esperamos un tantico. Hasta pronto. Para que continuemos con el proceso de instalación y de inicio de sesión en el servidor. Recuerden pasar por un canal, suscribirse si les ha gustado, darle me gusta. Espero que sí, que les sea de mucha utilidad todos los videos que realizamos en el canal. Si tienen comentarios, algunas sugerencias, si tienen algún inconveniente, un problema con alguna instalación, algo que no se haya contemplado dentro de los videos. También estamos atentos a que hagan sus comentarios en las descripciones. Dejamos bastante también información acerca de los temas que publicamos. Y estamos bastante atentos a todos sus comentarios. Como vemos, está cargando acá. Ya está instalando el gestor de arranque. Y nos dice que felicitaciones, hemos instalado CentOS 6.7. Realmente el proceso es bastante sencillo. Vamos a darle clic en reiniciar. Y este empieza a hacer su reinicio y a cargar todo lo necesario para poder iniciar el sistema operativo. En este caso ya lo va a reiniciar. Acá, esperamos. Él nos indica que si queremos iniciar, si queremos hacer pausa. Ahí no oprimimos nada para que el sistema operativo arranque automáticamente. Y como vemos, ya está arrancando el sistema operativo. Está cargando todos los componentes y todo lo necesario para poder iniciar. Listo. Entonces, en este momento, se ha iniciado el sistema operativo. En este momento, nos solicita el usuario. Vamos a darle monitoreo. Perdón, vamos a darle root. Y le vamos a dar la contraseña que le definimos. La contraseña le damos enter. Hay que tener en cuenta algo que suele suceder, que pensamos que no estamos escribiendo. Lo que sucede es que los sistemas Unix, como Linux, Ubuntu, CentOS y los demás, no permiten o no nos muestran que estamos escribiendo la contraseña. Todo es por razones de sucuridad. Pero tranquilos, que así no muestre que se está escribiendo algo, si realmente se está creando la contraseña o se está digitando la contraseña como tal. Bueno, amigos, este es el paso a paso en la instalación del sistema operativo CentOS 6.7. En próximos videos, vamos a realizar la instalación de la herramienta de monitoreo SINOS, directamente en esta misma máquina virtual, en este mismo sistema operativo. Espero también les sea de mucha utilidad. Si les ha gustado, ya saben darle me gusta y no olviden suscribirse al canal. Que estemos bien. Chao, chao.